y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente les va a estar enseñando cómo registrarse en el servidor avanzado para poder reclamar miles de diamantes el próximo sábado así es gente hoy les voy a estar enseñando sábado o viernes bueno hoy les voy a estar enseñando lo que andré haciendo es el proceso para poderse registrar rápidamente en el servidor avanzado y que puedan reclamar como les repito muchos diamantes pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para la creación de tipo de contenido por favor suscribanse y activa la campanita para que tú les avise cada que es un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información si juegas stumble guys roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos bueno gente como saben ya este próximo 10 de marzo oficialmente llega lo que tendrá siendo pues el servidor avanzado 10 de marzo en dirección del día viernes así es por lo tanto el día viernes está llegando el nuevo servidor avanzado y ustedes como saben ya está en este momento lo que tendrá siendo pues la posibilidad de inscribirse a lo que tendrá siendo que el servidor avanzado hoy les voy a enseñar o les voy a estar enseñando cómo poderse inscribir rápidamente y también les voy a dejar el link para que se puedan inscribir obviamente 100% oficial igualmente es todo legal ustedes lo único que tienen que hacer es buscar en google pero bueno entonces como les decía lo único y lo primero que tenemos que hacer es buscar aquí advanced server vale advanced server y entrar a la primera página esta primera página es la 100% oficial 100% confirmada y la de garena vale eso es lo primero una vez ustedes pues se hayan inscrito en lo que tendrá siendo pues bueno hayan entrado lo que está haciendo pues esta página vamos a hacer lo siguiente vale entonces estamos aquí en la página y lo que tienen que hacer es primero que nada pues venir aquí y registrarse con alguna de estas dos cuentas vale está la de facebook y la de google ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos eso no importa no importa cuál utilicen pueden utilizar cualquiera el resultado va a ser exactamente el mismo si quieren utilicen la de facebook si quieren utilicen la de google una vez hayan escogido la cuenta con la que quieren entrar van a tener que poner aquí un email activo vale un email activo para que ahí pues la verdad no sé para qué sirve si me la activo simplemente lo lo piden y ya está ustedes pueden colocar igualmente cualquiera el que deseen y no va a pasar absolutamente nada y simplemente eso una vez pongan lo que vendrá siendo pues la cuestión del correo entonces ya aquí en la parte de aquí un poquito más arriba donde dice tu solicitud ha sido aprobada ahí les va a aparecer lo que vendrá siendo pues el código de lo que sería este servidor avanzado para que ustedes lo puedan utilizar el día que puedan descargar en la pk vale como repito el día en que puedan aportes que resta pk va a ser el 10 de marzo y ya está vale entonces eso vendría siendo todo es bastante sencillo sin embargo cuando llegue el servidor avanzado lo vamos a poder descargar vamos a tener que poner el código y también vamos a poder estar reclamando diamantes completamente gratis en este servidor avanzado simplemente por iniciar sesión jugar unas cuantas partidas en el modo que ustedes quieran y vamos a tener cientos a cientos diamantes miles de diamantes incluso decenas de miles de diamantes que vamos a poder estar reclamando simplemente por jugar completamente gratis y los cuales evidentemente los vamos a poder estar usando en este mismo servidor avanzado podemos comprar skins y todo tipo de cosas que nos que se nos sea posible aquí en la tienda del servidor avanzado cosa que la verdad está bastante genial y como le repito pues esto sería todos los pasos para poderlo reclamar el día viernes vale entonces es bastante sencillo es bastante simple espero que les sirva y también espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden darle un me gusta suscribirse activa la campanita pueden hacerme un video en bulla en instagram recuerden que nunca al segundo no tengo un canal de tiktok y que ahorita todos cada comienzo semanal hay maritos que empiecen el próximo vídeo chao chau